René Canán fue juramentado por el partido de gobierno y en su intervención, él habla de la fortaleza del PRM y del triunfo seguro de Luis Abinader, tu ex compañero, miembro del Comité Central. Mira, Chiqui, yo decía día pasado que es normal que en todos los procesos persona, dirigente político, cambien de una organización a otra. Nunca hemos dirigido un proceso electoral con la misma persona, siempre hay cambio, pero en el caso que tú haces referencia no fue un cambio de un partido a otro, fue la compra de un dirigente de un partido por el gobierno, no por un partido, no por el PRM. ¿Estás diciendo que a Luis René Canán lo compraron? No, yo lo que te estoy diciendo es que el gobierno de Luis Abinader se ha dedicado a comprar dirigentes de diferentes partidos políticos de cara a la reelección presidencial porque los números no le dan. Un gobierno que gana unas elecciones con un 52% y que a los tres años su popularidad oscila entre los 39 y 41% es motivo de preocupación. Y es por ello que se hayan dedicado a esta práctica que le hace un daño fundamental al sistema de partido, a la democracia dominicana, el trasiego de personas por prebendas. Y eso se le llama compra. Eso se le llama compra. ¿Pero es el caso de Luis René? ¿Lo compraron, Carlos? Es el caso del PRM y cae. Pero tú lo dices por Luis René. Sí, sí, cae. Y es un secreto a voces. ¿Es un secreto a voces? Es un secreto a voces. No vamos a maquillar la realidad. No hay un motivo ideológico de posiciones políticas para usted irse de un partido a otro. Un partido que le trató muy bien. Que le trató muy bien. Que no sea caer en la práctica del gobierno del PRM. No es un trapazo a otra organización política. Es un trapazo al gobierno. Que es diferente. ¿Pero el PLD también lo hacía antes? No recuerdo. No recuerdo que el PLD se haya, hiciera esa situación. Bueno, cuando el PRD antes, recuérdese que lo asumió el PLD, al PRD, en la alianza que hubo. El PRD fue un aliado del Partido de la Liberación Dominicana. Fuimos aliados en las pasadas elecciones. En muchas elecciones. Y de ahí que el candidato al alcalde de Salcedo por el PRD fuera titular. Pues eso es diferente. Es una alianza de partido a partido. Ah, sí. El acuerdo con que... El acuerdo, sí fue un acuerdo entre... Oiga Mercedes Soltis y Cido Rosario. Pasaron los dos como candidatos diputados. Sí, el PLD siempre ha ido acompañado a varias organizaciones políticas en los procesos de origen. Ahora, ¿el paso de Luis René no le hace ningún daño al PLD? Creo que le hace daño al sistema democrático. Le hace daño a la credibilidad de los dirigentes políticos. A ellos mismos. No al PLD. El PLD lamentamos que haya personas que la política se trate como un mercado. De te compro y me vendo. Eso no es política. Eso es desacreditar la actividad política. Y ustedes hacían referencia ahorita al padre de la patria, a Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte fue la inspiración del profesor Juan Bosch cuando fundó al partido de la liberación dominicana. La meta fundamental del PLD fue culminar la obra que iniciaron los padres de la patria. Y Juan Pablo Duarte a muy corta edad funda la sociedad secreta la Trinitaria. Hace que su familia venda los bienes heredados. Y lo dedica a una causa, a la causa de la independencia nacional. Y sus esfuerzos y el de los militarios es que da origen a lo que hoy somos, la República Dominicana.